Bien, bien, contento, emocionado, pues motivado para esta gran pelea y pues ahora sí que como siempre a darlo todo arriba del ring. ¿Es así que esta pelea fue putida? ¿Y tú decías que sí, quiero esta pelea? Sí, y yo he demostrado que somos hombres, no cláusas. Estamos en este sport de boxeo para enfrentar el mejor. Y es una gran oportunidad de enfrentar Chocolatito. Y vamos a mostrar lo que nos vamos a hacer. Y voy a dejar todo en el ring como siempre. Es parece que una completa clasera de styles. ¿Vamos a tener una clasera de styles? ¿Vamos a ir a la guna para Chocolatito? ¿Vamos a potentially verlo con Chocolatito? ¿Vamos a tener una mezcla de dos diferentes styles? Nada está escrito, como dicen. Pero vamos a estar listos para una clasera, para una pelea técnico. Y vamos a hacer lo que siempre hacemos en el ring, más que nada. Y quiero asegurarme de que no permiten que los jueces decidan el resultado de esta pelea. Eddie también me dijo cuando hablé con él antes, que tú eres el peor más emocionante en el boxeo. ¿Tiene que tener la presión? ¿Tienes que tener la presión? ¿Tienes que tener la presión? ¿Tienes que tener la presión en tus brazos? No presión, en fact, es la motivación. Y siempre dejar todo en el ring. No dejarle dudas sobre quién es el campeón. Y para nosotros, estamos empezando. Y vamos a asegurarme de que hacemos historia. Y obviamente, en la pelea, en la pelea para esta pelea, no sé que no vas a ir mirar tras Chocolatito, de hecho, pero ¿couldes ver tu futuro en esta pelea? ¿O podrías ver tu futuro en esta pelea y defender tu WBC? Quiero ser un campeón en 112, pero no es mucho trabajo de ganar 115 lbs. Y también, en la pelea, en la pelea, en la pelea, en la pelea. Y, por lo tanto, estoy muy feliz y emocionante. Y lo más importante es que los fans salen con un buen gusto en el ring. Y Eddy dijo que ganar esto hace que te hace un superstar. Ya eres muy bien recibido en el boxeo en el momento. Pero ¿puedes sentir que un win contra alguien como Chocolatito te hace que te hace que te sea un superstar? Sí, eso es lo que estamos buscando, para ser más establecido en el boxeo, para ser reconocido. Y por eso es por eso que vamos a venir y dar una gran pelea. Y esperamos que todo se salga bien. Y luego, estamos planeando dejar un marco en el sport. Julio, gracias. Con todo pero miedo. Aquí a la orden, bendiciones y con quien sea y donde sea. Gracias por su servicio. Y como siempre digo, cualquier lugar contra cualquier persona. Gracias por ver el video.